Mosquitero o blackout enrollable eléctrico. Video instructivo de armado. Hágalo usted mismo. El mosquitero es accionado con control remoto. Para corriente de 110 voltios. ¿Cómo medir tu mosquitero o cortina blackout? Medida horizontal. Toma medida de la parte superior, centro y parte inferior. Tomaremos la medida más chica. Medida vertical. Toma medida del lado derecho, centro e izquierda, y nuevamente tome la medida más chica. Las dos medidas más chicas son las que nos tienes que mandar. Elige el lado de motor según la toma de electricidad más cercana, derecho o izquierdo. Incluye control remoto y los accesorios para armado y fijación. Las piezas están numeradas en el orden de armado. Instalación. La pieza 1. Mide 7.2 x 8 cm. Tiene dos ojos de llave colocados a 10 cm de cada orilla. Perfora el muro con broca de un cuarto para concreto. Coloca los taquetes y posteriormente las pijas. Dejamos una holgura para introducir la pieza 1. La holgura puede ser variable según el claro. Pide a tu eléctrico que te deje libre los cables para la conexión. Posteriormente conectamos. Introducimos la pieza 1. Con los ojos de llave tenemos una vista más limpia. Las piezas 2 y 3. Incluye perforaciones para la fijación. Colocamos la pieza 2 como se muestra. Nivelamos. Perforamos donde nos indican las flechas con broca de un cuarto para concreto. Introducimos el taquete con la pija. Colocamos juntos para mayor facilidad. Repetimos en la parte inferior. Hacemos lo mismo en la pieza 3. Colocamos la cinta incluida. Aplicamos el sellado 100% silicón. Por su caducidad te recomendamos adquirirlo cuando esté próxima a la instalación de tu mosquitero o cortina blackout. Con la espátula de sellado tenemos dos terminados rectos. Dos terminados curvos. Elige el de tu preferencia. Retire la cinta. Con este último paso queda listo tu mosquitero o cortina blackout. Síguenos en redes sociales.